Para nosotros no es muy aburrida, desde luego nuestra intención es seguir apretando en esta liga, intentar ganar los máximos partidos que podamos y desde luego no especular con nuestra distancia con respecto al resto. Quedan 18 jornadas, que es muchísimo, pero es verdad que ahora estamos en la segunda vuelta y ahora ya cada paso, cada partido que ganamos es un paso un poquito más grande que los de la primera vuelta, más que nada por lo que queda.